¿Quieres encontrar trabajo o mejorar el empleo que ya tienes? ¡Hola! Soy Nilton Navarro. Estas son las 10 habilidades personales más valoradas por las empresas. ¿Sabías que las empresas, además de tus aptitudes, tus conocimientos o tu experiencia, también valoran tu personalidad y sobre todo tu actitud? Este es el top 10 de las habilidades personales más valoradas por las empresas, según el informe anual del mercado laboral elaborado por Infojobs y ESADE. Empezamos con el número 10 hasta llegar a la primera posición. Orientación a resultados. Tolerancia a la presión. Creatividad. Empatía. Proactividad. Capacidad de comunicar eficazmente. Adaptación al cambio. El número 3. Capacidad de tomar decisiones. El número 2. Capacidad para resolver conflictos y problemas. Y el número 1. Capacidad para trabajar en equipo. Si tienes estas habilidades, estarás más preparado o preparada para diferentes situaciones en tu vida profesional y personal. Además, son un factor diferencial a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!